¿Cuántos son los chicos que están entrenando en este momento? ¿Cuántos son los chicos que están entrenando en este momento? Yo te digo, vamos puliendo cositas que realmente van saliendo cada vez mejor. ¿Y cómo también vienes entrenando tu equipo y jugando en esta liga? Más allá del entrenamiento, la idea de la liga es contener a los chicos, que los chicos vengan, se diviertan, quedan nuevos amigos, inculcar valores. Entonces, obviamente que es por mediante del deporte, pero la parte de entrenamiento pasa a una parte más secundaria. Si no, las prioridades en la liga son otras. Más en la parte de contención social, es como te digo, que los chicos vengan, se diviertan, la pasen bien, hagan nuevos amigos. ¿Cómo son las fechas de esta liga? Generalmente al mes tenemos dos fechas, tenemos dos fechas. En este caso, bueno, este mes nos toca este sábado y el sábado que viene hay otra fecha más. Pero bueno, va variando de acuerdo a la disponibilidad también de canchas, pero generalmente de dos a tres fechas mensuales. ¿Y dónde se realizan estos encuentros? Tenemos. Generalmente, el poli suele ser una de las sedes, el poli de Colinas también está. Y es como te digo, por ahí hay escuelas que también salimos y vamos a Cosquín, también por ahí vamos. San Antonio, en este caso hay una fecha que también se está desarrollando en San Antonio. Hicho Cruz, eso lo vamos viendo. Hola, buenos días, buenas tardes. Este es el primer año que los chiquitos se presentan acá al municipio para jugar al fútbol. Son alrededor de 30 chicos que hemos hecho un grupito. Tenemos mixtos, tenemos nenas y varones de distintas edades. Así que, bueno, y también comentamos que también es este el primer año que también hacemos una copita de leche los días jueves en un lugar que tenemos ahí en Costa Azul. También somos un grupo de papás, de Soy Papá, que buscamos donaciones que nos ayuden para darle la leche a los chicos. Ojalá pudiéramos tener otros días también para darles. Pero bueno, por ahora son los días jueves y le damos práctica. También tenemos algunas mamás que nos ayudan, nos dan la mano. Y bueno, todo sea por los chicos, para ayudarlos a ellos, para que tengan la mentalidad en el deporte. También eso estaría bueno. Así que, nada, es algo que nos sale a nosotros del corazón y lo hacemos por ellos. Así que, todo con mucho amor y para ayudarlos, ¿no? Lo bueno es que nosotros les enseñamos a ellos que no es cuestión de competir, es cuestión de que ellos la pasen bien y que ellos se diviertan. Y que sepan que el deporte es muy bueno para ellos. También es para ayudarlos a sacarlos de la calle. Que eso nos ayuda a nosotros un montón, porque muchos chicos por ahí agarran la calle de chiquito. Entonces nosotros, como un grupo de papás que tenemos, también nos ayudamos a incentivarlos a que hagan algo. Por eso también hicimos el grupo de nenas también para juntar, porque ahora también está bueno, porque hay también mujeres que también juegan. Así que, bueno, y también agradecerle a todos los papás que están allá, de aquel lado, que nos hacen el aguante y que nos ayudan. Así que, muchísimas gracias a todos. Y, bueno, y vamos a Costa Azul, ¿no? ¡Sí! ¡Costa Azul! ¡Costa Azul! ¡Costa Azul! ¡Costa Azul! ¡Costa Azul! ¿Invitamos entonces a todos los vecinos que se quieran sumar también? Sí, los invitamos a todos los vecinos que quieran, algunos que quieran hacer algunas donaciones para los chicos, que es para el tema de la leche, los días jueves, a partir de las 6 de la tarde. Ahí en, no es una canchita de Costa Azul, porque es un lugar, un terreno que nosotros estamos usando. Así que, bueno, por ahora lo estamos usando para que ellos tengan práctica. Así que, bueno, los que quieran donar y los que quieran ayudarnos, bueno, después les pasaremos el número de teléfono, o les paso 03-541-155-50-336, que es el número de teléfono mío para el que quiere algunas donaciones, alguna leche, facturas, algunos criollitos, bienvenido sea. Así que, muchísimas gracias a todos, ¿eh? ¡Costa Azul! ¡Costa Azul! ¿Un saludo? Sí. Un saludo para Costa Azul. Yo le quiero mandar un saludo a todos los chicos que están participando acá, porque es un orgullo tener un equipo tan grande, y bueno, para ganar, como siempre. ¡Vamos, gana con Costa Azul!